¡Sí! Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría cualquier dolor Con solo presentir lo que quisieras de mí Santificaría mi existir Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniendo los dos hoy que vuelven Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniendo los dos hoy que vuelven Ay, ay, ay Vengan conmigo La luna, el cielo, el sol La luna, el cielo, el sol La luna, el cielo, el sol Teniendo los dos hoy que vuelven Por alguien como tú La luna, el cielo, el sol La luna, el cielo, el sol Por alguien como tú Chao, chao, chao Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quédeme así como te quiero yo A toda hora y sin veces más atar Y ve que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós Por eso digo Dime que en sí Para vivir con tal ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no Para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es, eso es amor Y eso es amor Vénganse conmigo buena gente Y eso es amor Es tan solo decir la verdad No podemos hacer el amor Un adiós, por eso pido Dame tan solo un momento más Y te diré lo que valgo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Gracias No vale la pena cerrarnos las puertas Que por dentro llevamos Es hora de decirnos la verdad Ya no vale la pena seguir ¿Para qué? Si nos pasamos Esquivando las miradas Sin poder hablar Tan solo es una ola en la marea De la mar Y el viento nos acerca Nos separa por igual Mejor será dejarlo pasar Quizá con intentarlo Solo una vez o más Logremos superar lo que más da Tan solo es la marea de la mar Marea de la mar Por eso yo te invito a conversar Ya no vale la pena guardar Los secretos Que por dentro llevamos Y que por fuera negamos Es hora de decirnos la verdad Ya no vale la pena el dolor ¿Para qué? Si nos juramos una misma casa Para bien y para mal Tan solo es una ola en la marea De la mar Y el viento nos acerca Y nos separa por igual Mejor será dejarlo pasar Quizá con intentarlo Solo una vez o más Logremos superarlo ¿Qué más da? Tan solo es la marea De la mar Marea de la mar Marea de la mar Tan solo es la marea De la mar Marea de la mar Marea de la mar Marea de la mar Tan solo es la marea de la mar Marea de la mar Elrauencid . , , , . ¡Gracias! Cuando uno al espejo se mira y piensa ¡Máquina! ¡Máquina! Con el cable y la tubería El diseño y la simetría ¡Sola es máquina! ¡Máquina! ¡Qué curiosa se vuelve la vida! Cuando uno en la calle se mira y piensa ¡Máquina! ¡Máquina! Conectada a la batería El aceite y la gasolina ¡Sola es máquina! ¡Máquina! Es así como hacer Cada cosa tiene mucho que ver Con la máquina Es muy fácil ver Soy el chofer Y esta es la realidad ¡Qué curiosa se vuelve la vida! Cuando uno al espejo se mira y piensa ¡Máquina! ¡Máquina! Con el cable y la tubería El diseño y la simetría ¡Sola es máquina! ¡Máquina! 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 ¡Oh yeah! ¡Máquina! 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 Oh, yeah Oh, yeah Gracias. Una sola mirada me bastará para hacerme feliz Una sola palabra despierta mi alma por ti Tú me hechizas y a cada momento más Tú me das lo que siempre soñé Una sola balada me bastará para hacerme llorar Una sola llamada es una cascada por ti Tú me llevas por aires que no conozco ni entiendo Me robas sueños en este volar Amor sin medida amor al natural Que puede saber quién no puede estar Amor sin medida amor al natural Y es mejor lo que hoy siento por ti Tú me hechizas y a cada momento más Tú me das lo que siempre soñé Una sola balada me bastará para hacerme llorar Una sola llamada es una cascada por ti Tú me llevas por aires que no conozco ni entiendo Tú me robas sueños en este volar cho brazo Por que no conozco ni entiendo Tú me llevas por aires que no conozco ni entiendo Siento por ti, escondo lo que hoy siento por ti. Gracias. Fuimos a un restaurante y comenzamos a charlar, pero no importa el tema, solo quise estar más cerca. ¿Ves? Dime si lo notas y ves, que por ti me vuelvo al revés. Todo lo que pueda tener es poco, tú lo mereces todo. Dime, dime si lo puedes ver. Era la tentación, con su sonrisa flor de piel, ojos que inspiran vida y alegría. Y por ti me vuelvo al revés. Todo lo que pueda tener es poco, tú lo mereces todo. Dime, dime si lo puedes ver. Tanto tiempo esperas tu amor, a nadie te pareces. Quiero ser quien te haga feliz, al menos quien lo intente. Sientes. 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 Dime si ves, dime si lo notas. Dime si ves, que por ti me vuelvo al revés. Todo lo que pueda tener es poco, tú lo mereces todo. Dime, dime si lo puedes ver. Todo lo que pueda tener es poco, tú lo mereces todo. Todo lo que pueda tener es poco, tú lo mereces todo. Dime, dime si lo puedes ver. Dime si lo puedes ver. Lo puedes ver. Dime, guay. Dime, guay. ¡Gracias! Siempre estás ahí Con el acierto en la sonrisa Contigo es plácida la vida Yo sé que ya se ha dicho En mil canciones Pero hoy me toca a mí Decirte Eres una en un millón Saliendo a mirarte el trato justo A mi locura Tan tan dulzura Cada vez Eres una en un millón Y por eso Yo te canto esta Canción Si bien son bellas Las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas Más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón ¡Eh! ¡Eh! Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones Pero hoy me toca a mí decirte Que eres una ilumina Sabiendo darle el trato justo A mi locura Tanta dulzura a la vez Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Conocerte fue mejor Voy haciendo camino En un millón Para mis zapatos Y se quedan Y se queman 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 Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Y se queman Y se queman Y se queman Y se queman ¡Gracias! 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 Una apertura más Y voy poniéndote en la espalda la pared Con un beso nos recibe el amanecer Lo que es mentira no es igual Yo no me puedo controlar Amor, pasión, no sé Me pones a dudar Por ti mujer Me tienes como quieres Y es la verdad Tu piel recuerda la seda Cuando acaricias Cuando me hechizas Y voy poniéndote en la espalda la pared Con un beso nos recibe el amanecer ¡Eh! ¡Eh! La, 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 la Oh, la, 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 la terra Lo que es mentira no es igual Ya no me puedo controlar Amor, pasión, no sé Me pones a dudar Por ti mujer El mundo se somete A tu verdad Tu piel recuerda la cena Cuando acaricias Cuando me hechizas Y voy poniéndote la espalda La panera Con un beso nos recibe El amanecer Con un beso nos recibe El amanecer El amanecer El amanecer El amanecer Como pareciste Como pareciste Que buena mi suerte Eres diferente a las demás Estaba esperando Estaba esperando ver el sol Quizá no comprendas Como soy Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón Que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada Que decir Dime si sientes Cuánto te he querido No puedo perderte Eres mi refugio Eres mi refugio Hasta el final He estado soñando Con tu amor Sin ti ya no hay vida No hay razón Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Donde tú estás Véngase conmigo a ver Todo mi corazón Todo mi corazón No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada Que decir Y es que a tu lado Soy feliz Tienes mi piel Mi ser, mi existir Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón Donde tú estás Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más de nada Que decir Sí ¡Muchas gracias! Gracias ¡Gracias! Cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas no cuentan, el tiempo es amigo Mi vida contigo no consigo algo mejor Cuando se tienen un querer como el tuyo Las sombras se alejan y queda el rocío En ti yo confío el quehacer del corazón Será sincero si lo propio es lo común Amor del bueno cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur Al este y al oeste Claro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo No hay dudas ni quejas Se llena el vacío No hay tuyo ni mío Somos uno entre los dos Será sincero si lo propio es lo común Amor del bueno cada vez que te recuerdo Soy feliz Pero soy feliz Y estando a tu lado me encuentro Sí, soy feliz Sí, soy feliz Al norte y al sur Al este y al oeste Declaro mi amor por ti Me encuentro tan feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Gracias buena gente Mírame, escúchame Con la prisa que llevas olvidas que eres mujer La que cuida mi hoguera, mi fiel compañera La que guarda él, te quiero y no estás Solo faltas tú, tu presencia y nada más Solo falta que pongas un poco de ti, nada más Solo faltas tú, y no te puedo hablar Cada sol, cada luna que pasa, el amor se nos va Por eso mírame, escúchame Con la vida que llevas, olvidas que eres mujer No es ninguna sorpresa, la nota en la mesa La que guarda él, la que guarda él, te quiero y no estás Tu presencia y nada más Tu presencia y nada más Solo falta que pongas un poco de ti, nada más Solo faltas tú, y es solo natural Quizá mañana sea tarde, yo puse ya mi parte Y solo faltas tú, y solo faltas tú Tu presencia y nada más Solo falta que pongas un poco de ti, nada más Solo faltas tú, y es solo natural Cada sol, cada luna que pasa, el amor se nos va Solo faltas tú Solo faltas tú, y es solo natural Gracias por ver el video. 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 Para siempre. 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 Mil Euros. Es más. Unos más. ית Ontario. Merda Literalos. Menos son seis años. Y口 marcada. disfrutatedros. landos, fa Iditos,年ños y�로os. Amos y CCP��, explosivos. Generally. feliz, pensaste cambiar un poco el destino, buscando la suerte en algo mejor. Y el sabor, ya verás, si difieres solo en la variedad, conmigo, si sabe bien, sabe a calidad, conmigo, sabe a calidad del sabor, sabe a calidad del sabor, sabe a calidad del sabor. Llegamos a amarnos y a sermos amigos, a tiempo completo en un buen compartir, no es verbo el amar, si no es punto y seguido, sabrá a la distancia gozar, el error y el sabor, ya verás, si difieres solo en la variedad, conmigo, sabe a calidad del sabor, sabe a calidad del sabor, conmigo, sabe a calidad del sabor, sabe a calidad del sabor, sabe a calidad del amor. Mira bien, que no es más verte al otro lado del río, mal que bien, soy yo, quien cura quererte mejor. Yo esta vez, aquí en la espera que regreses conmigo, y es que a veces nos quedamos dormidos, por eso te pido, que sigas conmigo, que no me abandones, por otro querer, no es verbo el amar, si no es punto y seguido, sabrá a la distancia, mostrar el error y el sabor, ya verás, si, 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 si difieres solo en la variedad. Música Tal vez, si, 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 expectinas, esta vez, no te El sabor está conmigo Sabe a calidad 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 ¿Cuántos años se encontraron en un momento de solas? Y digo yo, vas regalándole al día, carga la buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, Cerro del Ávila, Ávila, Cerro del Ávila, Ávila, Cerro del Ávila. Ávila, Cerro del Ávila. Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta pluma de poeta, cuantos ojos se encontraron en un momento de solas. Y digo yo, vas regalándole al día, carga la buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, Cerro del Ávila, Cerro del Ávila. Cerro el Ávila, Ávila, Cerro del Ávila. Cerro el Ávila, Ávila, Cerro del Ávila. ¡Gracias! 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 Venezuela De magia y color Dichos a la gente que ve tu siembro al salir el sol Venezuela Noble de corazón Patria de malo amiga Siempre te llevo por donde voy Venezuela 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 ¡Gracias! Venezuela 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 Venezuela